Aunque tiene fijada desde hace meses su residencia en Miami, Marta Sánchez ha regresado a Madrid para formar parte un año más de las fiestas del orgullo. La artista lo ha dado todo sobre el escenario con un único motivo. Vengo a hacer unos playbacks muy divertidos porque va a ir la gente y ya está. Mucho calorcito, muchos amigos, mucha gente que se quiere divertir y muchos turistas guapos que vienen a ver más. Aunque sonríe, Marta Sánchez continúa curando las heridas que le dejó su última pareja, Dani Terán, con quien había compuesto su último trabajo. Ahora la artista solo piensa en encontrar ese amor que sea verdadero. Ahora, un compañero, un compañero de viaje, con cabeza y de mi edad creo. De momento Marta Sánchez ha iniciado una nueva vida en Miami con muchos proyectos profesionales a la vista y sobre todo junto a su hija que ya tiene colegio para el próximo curso. Gracias. 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 Gracias.